Mi gente bonita, ¿cómo se encuentran? El día de hoy yo soy Claudia y hoy por aquí nos encontramos en la tienda de Kroger. Vamos a mostrarles cómo es que funciona el Megavento, ya que todavía nos queda una semanita para seguir aprovechando estas ofertas. Así que si les gustan estos videos, se aprecia mucho si nos regalan un like y vamos a empezar con algunas ofertas. Bueno, pues lo primero que vamos a explicar es cómo funciona el Megavento. En esta ocasión estamos buscando estas etiquetas que dice compra 5 o más y te descuentan un dólar. Eso significa que podemos combinar cualquier variedad que tenga estas etiquetitas y este precio va a ser el que vamos a venir pagando. Tenemos que llevar mínimo 5 productos y ya de ahí podemos agregar cupones a los productos. Entonces les toca revisar en su tienda para ver cuál es la póliza que tienen ellos de cupones, pero ustedes pueden aprovechar. Entonces aquí nosotros nos vamos de viaje y me voy a estar llevando unas papitas, así que vamos a buscar más productos que cuentan aquí. Estos de aquí están a excelente precio por 99 centavos sin necesidad de cupones. Por aquí podemos ver que también estos están participando. Miren, si solamente compramos uno nos sale este precio, pero como lo compramos dentro del Megavento no salen por un dólar con 49. Este precio es un precio excelente. Y a mis chiquis y a mí nos gustan estos, así que nos vamos a llevar uno. Por aquí tenemos este super precio en los productos del Crystal Light. Están por aquí por un dólar con 29 centavos. No necesitamos ningún tipo de cupón, así que si les gusta esto lo pueden aprovechar también. Pero como ven por aquí también hay cosas en liquidación. Estos no cuentan para el Megavento, pero pueden llevar cualquier variedad que gustan. De hecho, a mi esposo le gusta el mío, así que vamos a estarle llevando un mío. Y a él le gusta estos de acá, que tienen energía. Entonces cuestan a un dólar con 99 centavos. Ese precio está muy muy bien, ya que los encarga de Amazon y les salen más caros. Entonces vamos a llevar uno y uno de los que le gustan. Aquí, ¿sale? Combinando, combinando para llevar cinco productos mínimos. Cuando es el Megavento es súper fácil de combinar. Pero miren, por aquí hay más liquidaciones en productos. Estos son como tabletitas de vitaminas. Son, sí, para echarle al agua. Entonces creo que no está nada mal el precio. Por aquí si les gustan las pasitas, las pasitas están dentro del Megavento 2.29. Y si se fijan por ahí, puede que encuentren productos que traen el cupón. Este cuponcito lo descuentan. Y pues aquí les quedaría a pagar. Por ejemplo, este cuesta 1.99. Aplican el cupón, pagan 1.49. Pero nos vamos a estar tomando un cuponcito. Porque vamos a buscar otros productos que cuestan 99 centavos dentro del Megavento. Así que vamos a buscarlos. Por aquí tenemos una oferta en estos productos del Granola, del Chuy Bars. Están a un dólar con 29 centavos. Súper bueno el precio. Por acá tenemos más. Y allá arribita es el producto que estamos buscando de el Sunmade. Dice S'mores. Entonces ahí podemos utilizar este cuponcito de un dólar que tomamos prestado del otro. Dice de cualquier producto. Así que ahí nos llevamos dos. Y vamos a estar pagando solamente 49 centavos por cada uno. Y en esta oferta le vamos a dar gracias a Cristal de Cuponeando con Cristal. Porque ella nos compartió esta oferta en su canal. Nos dijo que había cuponcitos pegados. Así que gracias Cristal. Porque ya nos venimos a echar una vuelta. Así que ahí nos van a salir a 49 centavos con este cupón. Otra oferta para la cual no necesitamos cupones. Es aquí en estos Goldfish. Están por el precio de 99 centavos. Eso es un muy buen precio. Y si prefieren comprar las galletitas del Triscuit. O también las del Ritz que están por allá. Están por el precio de 1 dólar con 99 centavos. Pueden revisar su aplicación de Ibota. Ya que Ibota luego nos pone de rebates para estos productos. Así que por ahí escaneen antes de comprar. Porque Ibota les daría rebates también. También aquí tenemos promoción. Muy buena oferta en los cafés de la marca de Kroger. Están por el precio de 2.99 dentro del Megavento. Pero si se fijan hay muchas etiquetas de productos que están en liquidación en la tienda. Por acá estaban unos a 1.82. Hay café de diferentes variedades. Más adelantito vamos a estar viendo Starbucks también que estaba en liquidación. Así que si ustedes encuentran precios más bajitos. Si nos quieren compartir. Si aprecian mucho. Si nos dejan saber acá bajito en los comentarios. Ya que miren por acá había uno Starbucks de 2.58. También vi uno de uno y pico. Así que muy buenos precios por acá en Kroger para los cafés. Por aquí continúan las liquidaciones. Y este es como para el Kurek. Estoy presumiendo que es para el Kurek. No estoy muy 100% segura. Pero ahí está por 1.37. Buenísimos precios. Y este Nut Pot de aquí está en liquidación por el precio de 2 dólares con 47 centavos. Para eso tenemos un rebate en Ibota de 75 centavos. Así que así lo podemos aprovechar aquí y obtener el rebate de Ibota. También por acá hay este crema para el café que es del Amaretto. Este está por el precio de 1 dólar con 27 y solamente el de Amaretto es que está a ese precio. Esta crema del Coffee Me está un poco cara todavía. Pero ahí está por si les llama la atención. Y por acá tenemos cafés instantáneos. Esto solo calienta la leche y los ponen. Y también quiero que vean que no todos los precios son buenos precios. Porque este aquí está a 1 dólar con 32 centavos cuando el precio original es de 1 dólar con 39 centavos. Entonces no es muy buen precio. Al contrario este de acá está por 69 centavos. Y ese sí es un buen precio. Pero asegúrense de llevar la indicada ya que parece que solamente tienen el que cuesta más caro. También por acá está esta salsa del Sweet Baby Race. Esta salsa está por el precio de 1 dólar con 99 centavos. Y había un cupón pegadito en el producto de 1 dólar haciéndola 99 centavos. Entonces no olviden revisar sus etiquetas cuando vayan a la tienda. Para esta oferta de aquí no necesitamos cupones. Solamente comprar dentro del Megavento y nos saldrían por 49 centavos. Al igual que esta dulce de aquí. Entonces ustedes pueden decidir cuál les agrada mejor. Ok, original, Sweet, Hickory y Sweet Honey. Este de aquí sí es un buen precio. Esos productos usualmente no salen a este precio. Especialmente dentro del Megavento. Pero en esta ocasión no los pusieron por 99 centavos. A mí me gusta este que es de chipotle. 99 centavos. Y también esta de acá es la favorita de mi mariachi. Entonces buenísimo precio en la salsa del Sweet Baby Race. Estos paquetes de platos aquí están por el precio de 3.99. Son los que traen 90 platos. Están enormes los paquetes. Así que si les interesa también están dentro del Megavento. Bueno, este empaque de pollo aquí es en Incomiato. De hecho es Chicken Nuggets hecho a base de plantas. Está por el precio de 4.99 como ven por ahí. Bueno, para este vamos a poder utilizar este cupón de 2 dólares. Vamos a poder utilizar este cupón de 2 dólares ahí. Y vamos a pagar 3. Pero tenemos un rebate en Ibota que lo va a ser solamente 50 centavitos. Así que este nos va a quedar a muy buen precio. Bueno, pues llegamos al área de las pastas dentales. Como ven por aquí hay muchos productos de colgate que están a 2.99, 3.99, 1.99. Entonces si tienen cuponcitos en su aplicación traten de utilizarlos ya que ahí les van a estar ayudando a que paguen menos. Estas gum de aquí están por el precio de 5.99. Hay un cupón digital de 3 dólares. Yo ya utilicé el mío así que ya no lo puedo utilizar. Los cupones digitales se aplican una vez nada más. Así que pagamos 2.99 y nos regresan 3 dólares por parte de Ibota. Al igual que estas pastas dentales de aquí están a un cupón de 3 dólares. Al comprarlo dentro del megavento pagamos 2.99 con el cupón digital. Y nos regresan 3 dólares por parte de Ibota haciéndolas gratis. Por aquí pastas dentales de la marca de Crest 2.99. Y también hay cupones digitales. Entonces acá hay unos de 1.99, busquen para ver cuál necesitan. Y también los cepillos de el Oral-B están por 1.99. Cepillos de colgate por acá están por el precio de 1.99. Que por cierto ya se agotaron. Y también tenemos cepillos de niños de colgate aquí por el precio de 3.99. Entonces pueden aprovechar para sus princesas, estos de aquí. O pueden aprovechar estos de por acá con los cupones que estaban en la aplicación. Bueno pues y aquí tenemos la oferta de los productos de los tampones. Están por el precio de 2.99. Para estos había un cupón de 2 dólares también. Yo ya lo aproveché así que nos quedaría por 99 centavos. Para los productos de Cotex tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de 2. Ese cupón siempre pita cuando lo queremos utilizar. Así que si en tu tienda son buena onda pues te lo pueden poner manual. Pero 1.99 por precio de productos del Cotex está un poquito elevado. Ok. Estos de aquí están a 5.79, 2.99. Entonces el cupón aplicaría para estos de los Light Days. Pero no aplica para las que son de 20 unidades. Así que tengan cuidado cuando se lleven esos productos. Para estos Carefree había un cupón de 1 dólar en la aplicación. Así que les quedan aquí por 99 centavitos. Y también yo cuando vine al principio de semana estuve encontrando cosas en liquidación. Así que les digo si hay precio de liquidación también les vienen dando el megavento. Así que las toallitas yo las estuve comprando por 99 centavos y 79 centavos. Así que revisen sus etiquetas. Esta parte de aquí sí la voy a estar aprovechando varias veces. Ya que están por el precio de 1.49. Eso es lo que pagaríamos en la tienda. Pero en Ibota nos están regresando 50 centavos por cada uno. Límite de 5. Así que me voy a estar llevando los 5 para aprovecharlos. Entonces vamos a tomar los que ocupo porque mis hijos lo gastan mucho. Entonces aquí nos vamos a estar llevando 5 de esos. Por aquí están estos productos de el Nivea. No están en promoción ni nada. Pero estos de aquí están a 6 dólares con 59 centavos. Tenemos rebate en Ibota para este producto. Y de hecho cuando lo escaneamos nos están ofreciendo 2. Así que escaneen para ver cuál les ofrece Ibota. Este de aquí está por 3.99. A mí Ibota me está regresando 2 dólares con 53 centavos. Así que tienen opción. Esta oferta también está disponible en Cibia si prefieren hacerla por allá. Pero pues aquí Ibota me regresaría 2.53. Y tiene el límite de 3 me parece. Si no aquí les pongo la foto para que ustedes vean. Esto no está aparte del mega vento. Pero nos quedan a súper precio con los rebates de Ibota. Aquí puede que este producto les quede por 54 centavitos. Ya que vea cupón para imprimir de 4 dólares en productos de Bix. Si lo tienen aquí pueden pagar 54 centavos si encuentran uno. Yo no me voy a estar llevando ninguno porque no tengo cupón. Pero algunos de estos productos del Bix también están participando en el mega vento. Aquí es donde les digo que hay que fijarnos en las etiquetas. Porque miren esta etiqueta de aquí tiene 30% de descuento. Si le ven 30% descuento pero califica para el mega vento. Así que este producto aquí del Edge Ultra Sensitive. Que este es el que usa mi mariachi. Nos quedará por un dólar con 23 centavos. Ese precio está bastante bueno aún sin cupón. Por aquí todavía tenemos productos que les platiqué la vez pasada. Que les dejé un videito por ahí. Este Hydro de aquí es de las manos. Tiene un 50% de descuento. 60% de descuento. Aquí pueden ver 60% de descuento. Y queda por el precio de un dólar con dos sesentavos. No necesitamos cupones. Solamente necesitamos comprarlo dentro del mega vento. Ese precio está genial. Y por acá tienen más productos. Entonces revisen la aplicación de Ibota. Porque en algunos de estos. Más bien en la línea de la cara. De que dicen Hydro Boost. Nos están dando rebates en Ibota. Por aquí tenemos más lociones en oferta. Y también hay liquidaciones en estos productos. Que son toallitas desodorizantes. Para el cuerpo dice. Entonces estos de aquí están en liquidación por 40%. 40% 40% Las cremitas del suave. Por acá abajo. Están por el precio de 1.79. No necesitamos cupones para esos productos. Y pues como ven hay muchas liquidaciones. En estos productos de el Clean & Clear. Si ustedes usan estos productos. Échenle ojo. Y déjenme saber si son buen precio. Ya que miren. Este tiene 40%. Este tiene 40%. Por aquí había unos que tenían 60% y 30%. Por acá abajo. Hay otro del Serafil. Este tiene un 40% de descuento. Y si ustedes reciben cupones para estos productos. Aquí como ven. Este tiene 40% de descuento. Yo no recibo estos cupones en mi área. Pero se me hace muy bueno este precio. También por acá están estos precios de Olay. 16 y 17 dólares. Tienen un total de 40% y 35% de descuento. Entonces el porcentaje no es como que fijo. Pero si varía de producto a producto. Y aquí pues podemos ver. Este tiene 40% de descuento también. Entonces hay muy buenos descuentos. En el cuidado facial por acá. En la tienda de Groguet. Miren más. Cinturina. Estos tintes de aquí de Claro. También están participando en el mega vento. Y todavía tenemos el cupón. Que compras uno y te llevas uno gratis. Así que podemos aprovechar. Y por aquí me encontré otra liquidación. Con un 40% de descuento. Que es este shampoo de niños. De un dólar con 19 centavitos. Así que muy buenos precios. Y bueno pues aquí llegamos a lo barato. Que van a ser estos productos de el Fructis. Podemos comprarlos ya sean por 49 centavos. O por 29 centavitos. Ustedes deciden cuál se llevan. Ya que tenemos este cupón de 4 dólares en la compra de dos. Y se puede utilizar en los estilizantes. Que quedarían por 49 centavitos por ahí. Entonces yo me voy a estar llevando dos de estos. Ya que estos son los que. De hecho estos son los que me gustan. Y van a salir por 49 centavitos. Aquí en la tienda. Ya que puedo utilizarlos en estos dos. Aquí el Hoblend. Si no lo consiguieron en Waddington. Nos estaba saliendo gratis. Con el cupón de gastos 20. Aquí los Hoblend. Les van a quedar por 99 centavos. Utilizando este cupón. Ya que serían 6 dólares por la compra de dos. Este de aquí trae más. Y usualmente los que trae más. Son los que nos conviene. Porque pues traen más. ¿Verdad? Así que les quedarían por 99 centavitos. Pueden aprovechar también. Y llevarse dos de ellos. Yo voy a pasar. Y no me los voy a llevar en esta ocasión. Pero. Ahí está por si les interesa. Estos productos del Gatubi. Están aquí por el precio de 5.19. Serían los más económicos. Si revisan la aplicación de Ibota. Hay un rebate de unos 50. Que pueden aprovechar. Y me parece que es límite de 5. Así que si les interesa. Aprovechen. Si no en CVS. Nos estaban quedando bastante bien el precio también. Bueno. Pues aquí tenemos una oferta. Que nos va a quedar gratis. Y de esta oferta. Le quiero dar muchas gracias a Alma. Que me compartió en Instagram. Y es en estos productos. De el Johnson Baby. Aquí como ven. Están por el precio de 1 dólar con 89 centavos. Vamos a querer comprar dos de ellos. Ya que tenemos un cupón de 2.50. En la compra de dos. Así que después del cupón. Vamos a venir pagando 1 dólar con 29 centavos. Pero tenemos rebate de 1 dólar por cada uno. Así que estos nos van a quedar gratis. Y con una ganancia de 70 centavos. Así que buenísima oferta. Muchas gracias Alma por esta compra. Bueno. Si ustedes tienen animalitos. Aquí tenemos la comida para perritos. Y esta es la Beyond. Por ahí como ven. Tienen un cuponcito pegado de 4 dólares. Así que después de ese cupón. Vendrían pagando aquí. Un total de 7.99 por esta comida. Vamos a buscar. A ver si encontramos la otra. Que vine a buscar. A ver si la encuentro. Que es una de purina. Y es la pequeñita. A ver si la encontramos. Si miren. Esta de ahí. Pues está por 6 dólares con 49. Pueden utilizar este cupón de 3 dólares. Ahí dice que para 3 libras o más. Así que les quedaría pagar 3 dólares con 49 centavitos. Déjenme saber si ese precio está bien. Porque yo no sé cuál es un buen precio. Para la comida de perritos. Pero ahí está esa oferta. Por si les llama Latent. Bueno pues aquí seguimos con oferta repetida. Que sería en los productos del Pine Soul. Están por precio de 1.99. Tenemos este cupón de 1 dólar. En la compra de 2. Y en Ibotta tenemos rembate de 50 centavos. Que nos van a regresar 1 dólar. Cuando compramos 2. Así que aquí nos vendría saliendo cada uno por 99 centavos. Creo que está bastante bueno el precio. Si quieren aprovechar. Pues pueden utilizar este cupón hasta 4 veces. Depende de tu tienda. A mí solamente me aceptan 3 en una hora. Y seguimos teniendo muy buenas ofertas. En los detergentes y suavizantes. Aquí en la tienda de Kroger. Este de por aquí. El Downy Defi. Está por el precio de liquidación. De 40 por ciento de descuento. Por 5 dólares con 59 centavos. Nos cuenta dentro del Megavento. Para eso tenemos cupones de 2 dólares. Que llegaron en el P&G. Así que aquí pagaríamos 3 dólares con 59 centavos. Que sería casi 70 por ciento del precio original. Entonces si quieren llevarse uno. Está buenísimo el precio. Estos de aquí. Para estos podemos utilizar un cupón de 3 dólares. Ya que estos son. No perdón. Este no. Este no. Sería para este. Y este grande no califica. Entonces olviden lo que les dije. Por ahí tenemos productos de el Snuggle. Están por el precio de un dólar con 99 centavitos. Y por allá arriba también hay más Snuggle y O. Estos de aquí son productos de el O. Están por el precio de 1.99. Y acá abajo tenemos más Snuggle. Ok. Aquí en esta tienda tenían un cartuchito con cupones. Pero pues ya se agotaron los cupones. Si ustedes llegaron a alcanzar de esos cupones. Que yo por aquí tengo uno. Vamos a ver. Teníamos estos cupones de aquí. De un dólar. Este cupón lo podemos utilizar aquí. Y vendríamos pagando solamente 99 centavos. O si los llegan a encontrar en liquidación. Miren. Aquí había unos en liquidación. Que nos costaban por 79 centavos. Este cupón aplica. Y no lo haría gratis. Pero este cupón pitaría. Porque aquí en Kroger sí te aceptan los cupones. Pero si es de más alto valor. No te dan overage. Sino que te lo dejan pues gratis. ¿Verdad? Te lo dejan gratis nada más. Así que buena suerte. Si los encuentran. Pues utilicen su cuponcito. Claro que son de más. Medida más pequeña. Que los que estuvimos consiguiendo en Walmart. Pero parece que rebate. Que había en Ibota. Y ya se venció. Así que este todavía les convendría. Si encuentran cuponcitos de esos en la tienda. Bueno. Parece que también aquí llegué tarde. Ya a la oferta. Porque había productos de el Iso. Que son para limpiar el baño. Y aquí dice que estaba a un dólar con 49 centavos. Entonces aquí como ven. Ya no queda ninguno. Pero échenle ojo para ver si ustedes se encuentran en su tienda. Bueno. Por aquí también tenemos estos productos. Estos de el elemento 9. Este es un detergente. Y este es un suavizante. Y está en precio en Megaventos. 10.99 y 8.99. Y para estos. Tenemos cuponcitos que salieron en el P&G. Que están vigentes todavía. De 3 dólares. Así que este de aquí nos saldría por 5.99. Que está bastante elevado el precio. Y este de acá nos saldría por 7.99. Pero es un producto nuevo. Y al parecer es libre de muchas cosas. Entonces. Si les interesaría tratarlo. Pues tenemos estos cupones en el P&G. Aquí me voy a estar llevando yo. Estos detergentes del Palmolive. Ya que nos van a quedar por 99 centavos. Utilizando este cuponcito. Así que este es un muy buen precio. Para aprovechar en el Palmolive de 20 onzas. Ya que tiene tiempo que no nos lo daban por este precio. Si prefieren pueden llevar aquí los Dawn. Que están por el precio de 1.99. Y también tenemos otra oferta. Que está aquí en estos productos. Que ya se las había compartido por Instagram. Y les había preguntado. Que si este se les hacía un buen precio. Cuando yo vi la etiqueta aquí. Me emocioné. Porque creí que eran las botellas grandes. Pero cuando la leemos. Dice que son las de 14 onzas. Entonces son estas pequeñitas de aquí. Que están por el precio de 10 por 8. Esta ya va a vencer el 19. Dice. La oferta termina. Oh. La oferta no termina hasta el 19 de junio. Julio. Julio. Julio de 19. Entonces van a estar en promoción hasta julio. Y dice que si compras 10 de ellos. Vas a pagar 8 dólares. Entonces creo que este precio está un poquito elevado. Para mi gusto todavía. Pero si ustedes prefieren comprarlo. Pues hay que encontrar 10. Y se llevan en los 10 por 8 dólares. Entonces déjame saber si este es un buen precio para ustedes. Bueno pues hemos llegado al lugar de las malteadas. Aquí tenemos esta promoción en los productos del bus. Aquí estamos buscando los bus de chocolate. Que tienen 50% de los cuantos. Están por el precio de 3 dólares con 47. Que serían estos de aquí. Espero que se alcancen a ver. Dice café mocha. 3 dólares con 49 centavos. En la aplicación hay un cupón de 4 dólares en la compra de 2. O esta semana recibimos un cupón de 4 dólares en la compra de 2. Así que aquí serían un total de 7 dólares por 2. Menos 4. Nos queda a unos 50 cada uno. También ya les había compartido que tenemos promoción. Miren estos de acá abajo están por 6.99. Entonces para esos también le podemos aplicar el cupón de la aplicación. O el cupón que nos llevó esta semana. Y por acá arriba tenemos los productos del Glucerna. Estos todavía aquí hay en la tienda. Y están en promoción. Estos de acá están por 6.95. Tenemos un cupón de 3 dólares que nos llevó esta semana. Los Glucerna de allá están a 2.99. Y hay un cupón de 5 dólares en la compra de 2. O uno de 3 dólares que llegó esta semana. Así que ustedes pueden aplicar el de 2 en 5 en 2. O el de 3 dólares en la compra de 1. Les quedarían gratis esos de ahí. Si los necesitan también estos en churria. Que están por el precio de 6 dólares. Perdón 4 dólares con 69 centavos. Son los que vienen 4 paquetitos. Tenemos un cupón de 3 dólares que nos llegó esta semana. Les saldría por 1 dólar con 69 centavos también. Así que pueden aprovechar si los encuentran en su tienda. Déjenme saber si los encontraron. Y si los aprovecharon también. Bueno pues mi gente ya me voy a ir a pagar. Estos puestos que tengo aquí son los que voy a estar comprando. Al igual que lo que traigo por acá. Para estas ofertas puedo utilizar los cuponcitos que les mostré. Y tengo dos catarinas que me enviaron. Estas las puedo utilizar en lo que sea. Así que voy a estar utilizándolas para pagar. Porque no quiero pagar mucho del bolsillo. Así que recuerden pues que vamos a quitar el cupón de aquí también. Para presentarlo. Y las catalinas se pueden utilizar para pagar el exceso. Entonces vamos a pagar. Vamos a pagar. Gracias por acompañarme. Espero que tengan muy bonito día. Que aprecien. Que aprovechen mucho sus ofertas. Que compren mucho. Que se ahorren más. Y este video se acabó mucho. Y este video se acabó mucho.